¡Hola! Aquí estamos con una nueva apertura de sobres de astros brillantes. Aquí tenemos estos tres sobres. Vamos a abrir al Charizard el último. A ver si es el que mejor suerte nos da. Primero vamos con Wispot, creo que se llama. Vamos a abrirlo. Así que me lo he traído las tijeras. A ver que no se nos haga ningún spoiler. Vamos a intentar sacarlas ahí, que os gusta un poco. Vamos, ahí está. El código para lo primero que le pide. Un, dos, tres, cuatro, para abajo. Energía tipo planta. Tabai. Brutel. Israel. Ro. Swimish. Pilpla. Tuig. Measel. Gloria. Revers. Esta no la teníamos sin Revers. Y no. Raichu. Cube. No lo teníamos. ¡Qué chulo! O sea, a lo mejor en el Charizard no nos toca nada, eh. Esperemos que sí. ¡Qué chulada! Estamos ya abriendo el segundo sobre. Así. Vamos a ver. Nos hemos emocionado bastante con el Raichu. Ha sido suerte. Vamos a ver. Empezamos. El código para el primero que lo pille. Un, dos, tres, cuatro, para abajo. Giramos, sí. Energía tipo siniestro. Climb. Torqual. Ambición de Cynthia. Que no lo teníamos, creo. Yo creo que sí, eh. Otra vez. Plink. Plink. Spiltong. Spiltong. Spiltong, sí. Un nombre muy raro. Impilip. Axiu. Axiu. Magmar. Stardew Rivers. Esta no la teníamos sin Revers. Electrival. Bueno. Ya la teníamos. A ver si este es el Charizard que nos da buena suerte. Charizard. 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 Estamos ya sacando las cartas. Así salen. A ver si se quedan ahí atascadas. Muy bien. Ya tenemos. El Podidillo con el primero que lo pille. Un, dos, tres, cuatro, para abajo. Y... Energía tipo agua. Seguro fallo. Luxio. Ilmonton. Perfect. Execute. Missile. Grimer. Vitu. Jaime Corrides. Y... Oh... Wormada. Bueno, no está nada mal. No se ha salido muy bien. Bueno, esperemos que os haya gustado. Dar un like y suscribiros. Hasta la próxima. Pokémon. Vivoos. 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 En la próxima. En la próxima. Helemos. Gracias por ver el video.